Cristo, quiero que es la más desespera y soledad Y al entrar en tu presencia me resuelvas bien Y mi espíritu comienza a alcanzar El poder que hay en tu presencia Naceré, levantar y saber qué haré Hacer que alcanzar en todas mis soledades Y como el ángel me hace, me naceré El poder que hay en tu presencia Naceré, levantar y saber qué haré El poder que hay en tu presencia Naceré, levantar y saber qué haré Hacer que alcanzar en todas mis soledades Y como el ángel me hace, me naceré El poder que hay en tu presencia Naceré, levantar y saber qué haré 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 Bueno, tal vez a ver qué haré A ver, muchas Gracias.